Minutos de amor con JJ, Evangelio del día, lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos, yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura, ni habrá otro diluvio que debaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá a las nubes el arco y recordaré mi alianza con ustedes. Y con todos los animales y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios te alabamos Señor. Salmo 25 respondemos. Tus sendas Señor son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tus sendas Señor son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad Señor. Tus sendas Señor son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas Señor son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, lo desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se reconstruyera el arca, para que unos pocos, es decir ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo actual, los está alabando, que no es purificación de una mancha física, sino petición de Dios de una buena conciencia. Por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo y es asentado a la derecha del Dios, y tiene a su disposición ángeles potestades y poderes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 12 al 15. En aquel tiempo, el espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios, decía, se ha cumplido el tiempo, y está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas veces hemos leído en la palabra de Dios las distintas alianzas que ha hecho el Señor con el pueblo a lo largo de la historia de la salvación. El camino cuaresmal es un camino de purificación que consiste en volver a la santidad que recibimos en nuestro bautismo. El bautismo es la enseñanza de la segunda lectura de hoy. El bautismo de Cristo es nuestro sacrificio redentor. Por eso necesitamos la conversión de nuestros pecados, para que lavando nuestra vestidura bautismal en el sacramento de la confesión, podamos volver al camino de la salvación. Hermanos, la iglesia nos pide en unos mandamientos que confesemos para poder comulgar en la Pascua de la Resurrección.